Marcos de Rondo, cumpleaños de Tiempo de Trece y Rubén, con un motivo de la entrega de premios del concurso El Niño del Tiempo. Sabemos que él está tan emocionado como nosotros porque aceptó nuestra invitación tan rápido como se la hicimos llegar. Si le sabes más sobre él, pues prestad mucha atención a lo que os dice mi compañero.